Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo compartir conexión desde Asus ROG Phone 8. Bueno, si queremos convertir nuestro móvil en un hotspot, tenemos que abrir los ajustes, abrimos redes e internet, y luego pulsamos aquí compartir internet. Bueno, pues para empezar pulsamos aquí este botón a su lado, aceptamos, y bueno, tras eso será posible acceder a más opciones, por ejemplo al código QR que podemos compartir con otros para que se puedan conectar, también podemos abrir aquí los usuarios, y también podemos activar la opción de dispositivos permitidos. Bueno, si pulsamos aquí, en la opción de compartir internet podremos ver más información, aquí tenemos el nombre del punto de acceso completo, y también la contraseña si la pulsamos aquí, también será posible editarla. Bueno, y si queremos terminar este proceso, aquí desmarcamos esta opción, y también vamos a ver si esto es posible desde el centro de control, tenemos que buscar la opción compartir internet, pues la activamos, y para desactivarlo lo hacemos otra vez. Y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. ¡Gracias!